Amigos nuestros, muy buenas tardes. Acá estamos en la zona número dos y cinco de la metrópoli altense para mostrarles a ustedes cómo es el ambiente en un domingo como hoy, seis de agosto del año dos mil veintitrés y pues acá queremos contarles que hemos salido ya de nuestro programa que se llama Así Canta Guatemala y ahora pues estamos filmando acá sobre la séptima calle de la zona número dos y zona cinco y ya vamos a agarrar por la Cuesta Blanca para que se den cuenta ustedes que nos interesa bastante mostrarles el ambiente, el sistema en sí de Xela o Quetzaltenango, ¿verdad? porque Xela significa abajo de los diez, de las diez montañas, de las diez murallas, así es. Muy bien, aquí está la Quetzalteca, vean, danzando el son que estamos acá prácticamente incluyéndoles a ustedes. Miren esa manera de danzar, qué bonito, ¿verdad? aquí ya estamos prácticamente mostrando la Quetzalteca que baila el son y lógicamente aquí vamos ahora por la Cuesta Blanca. Esta Cuesta Blanca se le llama también en cliché, que significa tierra blanca y ya queda como Cuesta Blanca porque ustedes pueden ver cómo vamos acá y cómo se encuentra nuestra metrópola altense, nuestra metrópoli altense, que día con día está creciendo, hoy por hoy tenemos más de setecientos cincuenta mil habitantes en nuestra metrópoli altense, Quetzaltenango, e igual pues han pasado de todo acá en la Cuesta Blanca. En la Cuesta Blanca hace más de dos décadas, les quiero contar que aquí, justamente acá donde están bajando los vehículos, en esta esquina, dejé la otra vez parqueado mi vehículo porque les quiero contar que ya hace más de dos décadas y pues venía con, ¿cómo se puede decir? Con unas estocadas de licor, hace ya más de dos décadas, dos décadas y media de infracciones por ahí y pues ingerí licor durante el lapso de un año, hace más de veintitantos años, más de dos décadas y medias, pero en fin, imagínense cuando di la vuelta toda la manzana y regresé aquí donde está saliendo este bus extraurbano, llegué caminando y aún el vehículo estaba arrancado con la puerta abierta, imagínense ustedes qué cosas, las que pasan, aquí estamos en la Cuesta Blanca y quiero enseñarles aquí dónde fue que cayó una pared y que hubieron pues algunas lamentaciones que se hicieron justamente en este restaurante que está aquí porque se atribuye a que estaban pues construyendo en el otro lado y lamentablemente hubieron vidas que lamentar. Estamos aquí de la Cuesta Blanca finalizando, llegando a esta calle que es cuarta calle, zona 3 de Chela. Este es por delante y esto es ya jalando el vídeo acá atrás, miren la cantidad de vehículos, increíble verdad mis amigos, pero así es. Muy bien entonces vamos a ir pasando frente a lo que les habíamos dicho, pues no creo que se pueda visualizar la pared, pero sí, quiero que sepan que eso fue lo que pasó ya hace algunos días, yo no sé si hace aproximadamente pues un promedio de un mes aproximadamente o más, y pues se dan cuenta ustedes cómo la gente sale y nada que ver, pero así es la idiosincrasia de quienes manejan de una otra manera, y pues se meten y qué, o se pueden meter o no, en fin, entonces acá estamos, vean cómo se encuentra el tráfico tremendo acá. Algo de marimba, escuchen. Amada tierra, aguate belle, aguate linda, aguate hermosa, este es mi teclado moreno que te canta a ti, tierra hermosa, tierra de lindas y guapas mujeres, como también de ilustres hombres, a ti, a ti tierra amada, te cantamos a través de nuestra marimba, este teclado moreno. Vamos a ver acá entonces, en el lado derecho de nuestra pantalla, donde se cayó la pared. Y pues ya se colocó ahí, pues en robo semáforo, aquí está, miren, aquí fue donde cayó la pared, donde usted puede ver la lámina, y aquí estaban construyendo, y ahora está como en un litigio, para ver quién fue el responsable o irresponsable, y fue justamente acá, y hubieron vidas que lamentar, lamentablemente, ya ustedes leen el nombre de la empresa, donde sucedió el accidente, y nadie provoca esto. Pero en fin, nos seguimos dejando acá con la música, en Marimba de Sonescon, Sonora Quetzalteca, de José Guzmán. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos filmando acá, y no nos da tiempo para pasarle moneda ahí al caballero, que Dios lo bendiga que perdió, imagínense ustedes, la mano completa pero sabemos que ya en otro de estos pasos que tenemos aquí prácticamente vamos a ir avanzando, verdad con esto se escucha la música que ya casi estamos a punto de finalizar nuestra transmisión de hoy este es el tráfico que se realiza en nuestra metrópoli alquense Quetzaltenango y lógicamente vamos a ir tratando de ir metiéndonos porque vaya si no tenemos que desviar para el lado izquierdo, vamos a ver si nos dan chance los vehículos que vienen atrás si nos dieron chance gracias a Dios así que aquí vamos entonces amigos nuestros ahora agarramos acá por la 14 avenida de la zona número 3 de Quetzaltenango que calor más tremendo vean acá, les voy a enseñar el estadio para sacar un poquito nuestro móvil es el estadio Mario Camposeco porque quisimos darle un poquito de aire acá a nuestro móvil porque vamos con música en Marimba orquestal bailable pero en sones vamos a pasar por la democracia a cuestión de un par de segundos de un minuto dependiendo el tiempo que tenemos acá para que vean también cómo se encuentra y queremos que ustedes comenten comenten compartan nuestro video ah les invito a que vean un video que dice romance frente al teatro municipal de Quetzaltenango y se van a quedar sorprendidas y sorprendidos sobre la manera como está muy bien aquí vamos con los sones y ya vamos a finalizar amada tierra yo te canto te canto como el paraíso más hermoso que tenemos nosotros los guatemaltecos en haber nacido en este terráqueo guatemalteco en haber nacido en la tierra de la luna de Xelajú el ferrocarril de los altos de Mingo Betancourt como también fiesta de pájaros de Chuscastillo el tema también que se llama mi abuelita de corporación festiva las comadres de Sonora Quetzalteca también de corporación festiva y de Xelamarimbas y así podemos ir mencionando una gran cantidad más de cosas hermosas que se da dentro de nuestro ambiente guatemalteco salud a ti paz sea bendita del Quetzal salud Guatebecha salud Guatehermosa salud Guate preciosa y Guate Maya desde la tierra de Quetzaltenango te deseamos feliz inicio de fiestas patrias hasta pronto te dice a ustedes Leopoldo Hernández aquí desde la democracia Quetzaltenango nos dejamos con música par de segundos dos y 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 Gracias por ver el video.